Amigos de Facebook, buenos días, les hablo Alfredo Saldaña de Nueva Cuenta, perdón, desde Tepito Club Electrónica en San Isidro. El día de hoy le voy a dar un especial de dos días, como ya lo he venido haciendo en ocasiones anteriores. Como vi que tuvo un muy buen resultado la promoción de la bocina amplificada de 12 pulgadas, hoy le toca a la de 15 pulgadas. Se las voy a mostrar un poco. Es una bocina de 15 pulgadas, IQ Sound de 3000 watts, recargable, tiene para USB, tiene radio FM, viene con sistema Bluetooth, como puede ver no está conectada, totalmente recargable. El precio Club bajo de esta bocina es de 129.99, pero únicamente hoy lunes 29 y mañana martes 30 de agosto se las vamos a dar por 89.99 haciendo mención de este comercial. Aparte, viene con micrófono inalámbrico gratis. Ok, ok, probando, probando. Micrófono inalámbrico gratis. 89.99 únicamente hoy y mañana. Gracias amigos.